Hey amigos que tal están bienvenidos a un vídeo más de este canal hoy veremos qué voces hay detrás de tus personajes favoritos en steven y universe quiero aclarar que estas son las voces originales en inglés y no las voces de ningún doblaje si ustedes quieren que haga uno con las voces en español latino no duden en decírmelo en los comentarios comencemos con la voz principal del protagonista de la serie steven quarts y universe steven es interpretado por el ya conocido zack kylison él nació el 23 de octubre de 1997 empezó su carrera como actor a los siete años de edad y a los nueve decidió buscar nuevos rumbos en televisión y cine entre otras actividades que zack realiza incluye cantar y tocar el piano él ha llegado a ser bastante fluido hablando en italiano como resultado de pasar dos veranos en lorano suiza el estudio de la lengua ha trabajado como actor de doblaje en sofia de firms como el príncipe james y en justice league war como billy batson entre otros trabajos ha dicho que su fusión favorita es sardonix además de interpretar a steven en steven y universe también hace la voz o los grititos o lo que sea que es de onion y además también ha doblado a algunas gemas monstruo junto con las voces de las cristalines seguimos con la bella e injustamente acusada rose quartz esta preciosa gema que por cierto es mi favorita es interpretada por la talentosa susan egan es una actriz y cantante nacida el 18 de febrero de 1970 en la serie además de rose también interpreta a la voz de la pequeña ballena del cuarto de rose ella se formó en la universidad de los ángeles está casada con robert hartman y tiene una hija llamada niña cuenta con cinco discos musicales su último disco susan egan live fue lanzado en el 2007 ha interpretado a megara en hércules y también al mismo personaje en kingdom hearts 2 también ha interpretado a lynn en el viaje de chihiro además de interpretar a ángel en la dama y el vagabundo 2 entre otros trabajos que ha realizado rebecca sugar quería a susan y a thomas charpling voz de greg para que ambos realizarán la voz de unos amantes en el show incluso antes de que creara a los personajes greg y rose esto fue porque ella ya era fanática de ambos actores y hablando de amantes quien más podría seguir en esta lista más que la gema con más secretos perla una otra opción de we have keeper outside on a leash perla es interpretada por la cantante y actriz y di magno además de interpretar a perla también interpreta a la novia de ronaldo jane nació el 2 de abril de 1975 ella fue miembro del grupo de pop de party la cual en los últimos años se ha hecho conocida por el fandom gracias a la canción ley es decir esta seguro la habrán escuchado por algún lado también tiene un single llamado in my dreams y también interpreta a las gemas monstruo junto a algunas de las voces de las cristales seguimos con la gema más irreverente y rebelde amatista amatista es interpretada por mikhaila beats es una actriz estadounidense nació el 10 de julio de 1984 ella interpreta las voces de las amatistas y oti el conejito de la historia que steven le contó a garnet en el capítulo del universo de garnet ella nació en corea del sur pero fue adoptada y criada en la ciudad de nueva york cuando le preguntaron cuál era su capítulo favorito de steven universe ella respondió que ama el steven bomb 3 su cita favorita es nunca tengas miedo de ser tú mismo también ha interpretado a riz la pequeña dinosaurio en el show infantil barney y sus amigos la ha interpretado desde el año 2005 a 2012 también ha dado voz a personajes femeninos en grand theft auto 5 y quién más podría seguir en esta lista más que la amada y líder actual del grupo ella es la fabulosa garnet el churro no pein sol sorry playing with the bleeding a uno de ater don't call again sorry hay alguien que no sabe quién interpreta a garnet pues quién más sino la increíble cantante estel su nombre completo es estel fantaswarai es una cantautora británica y nació el 18 de enero del año 1980 ella es una potencia formidable en el mundo de la música y la moda estel ha sido escuchada en radio y en pistas de baile de todo el mundo con su exitosa canción american boy ha ganado premios como el mobo mejor artista revelación y fue coronada como mejor artista femenina en el reino unido hip hop awards durante tres años consecutivos estel estuvo a la cima de las listas de éxitos una vez más en 2008 bueno hablar de este él nos tomaría mucho tiempo ya que su carrera es muy larga y exitosa así que si quieren saber más detalles de ella pueden buscar sobre ella en internet ella ha interpretado varias canciones en la serie interpretó el tema de apertura de la serie escandalosos en el episodio el cumpleaños de steven se hace una referencia a ella donde aparece su disco shine en total ha sacado cuatro álbumes true romance all of me shine y the 18 day también se ha revelado que ella interpreta las voces de los monstruos gema al igual que algunas de las gemas de cristal seguimos con la gema que más ships ha armado en toda la serie la triangular e inteligente peridot la tierna peridot es interpretada por la bailarina y actriz shelby ravara ella él nació 5 de octubre de 1983 y también interpreta a los monstruos gemas ella es conocida por su papel en 17 otra vez en la de bailarines extraordinarios y como artista invitada en glee en noviembre del 2015 contrajo matrimonio con arshun júnior algo curioso es que ella había audicionado para hacer la voz de garnet pero no se le dio el papel de ese personaje pero dos años después consiguió el papel de peridot vamos con la tan bipolar y poderosa lápiz lazuli ella es interpretada por la actriz y productora jennifer paz ella nació el 24 de abril del 1974 paz se comprometió con su novio antoni fedorov el 25 de diciembre de 2012 y su hijo julian paz fedorov nació el 1 de abril de 2013 hizo su debut oficial en la primera gira nacional de misa y gom en estados unidos ella tiene un caso parecido al de la voz de peridot ella había audicionado para hacer la voz de amatista pero no se le dio el papel de ese personaje un año después consiguió el papel para doblar la voz de la pislazuli la ya corrupta gema la gema que es odiada y amada a la vez jasper jasper es interpretada por kimberly brooks es una actriz de voz americana en animación películas videojuegos y teatro ella hace también voces adicionales en otras animaciones como en gravity files y phineas y ferb así como en las series mucha lucha ben 10 omnibus de big bang theory danny phantom aparte de la voz de jasper también interpreta obviamente malakite junto con la voz de lápiz pero además también interpreta carnelian y skinley quien más podría seguir que la temperamental y linda ruby ruby es interpretada por charlaine amanda y nació el 4 de enero de 1986 es una actriz comediante escritora y música estadounidense conocida por su trabajo en la serie de televisión house en la que encarna a la doctora key park miembro del equipo de diagnóstico del doctor gregory house ella interpreta la voz de todas las rubies también interpreta a la voz de chloe en la serie de escandalosos además de compartir un parecido físico con el personaje charlie nació en los ángeles california como hija de lidia y luciano y su madre natural de filipinas es de ascendencia hispana mientras que su padre tiene antepasados coreanos mexicanos irlandeses alemanes franceses y amerindios en ocasiones ella ha referido que tiene parientes que viven en corea del sur y en méxico ella asistió a la universidad de california en riverside antes de perseguir una carrera a tiempo completo en la comedia charlaine comenzó actuando en fontana california desde entonces ha realizado espectáculos en teatros famosos en los ángeles pueden ver quién sigue en esta lista seguramente ella sí pues aquí tenemos a la hermosa zafiro zafiro es interpretada por erika lutrell es una actriz canadiense de nacimiento y de parentesco americano y tan sano en steven universe presta su voz a zafiro y a pat para xcha nació un 20 de marzo de 1982 nacida en toronto canadá de padre americano y madre tan sana lutrell es la menor de cuatro hermanas habla un poco de francés y su ágil comenzó su carrera como actriz a los dos años en varios comerciales para las marcas pampers y cadillac a los nueve años tuvo su primer papel protagónico en una serie de televisión ha trabajado tanto en películas televisión y videojuegos odd colors comencemos con las gemelas rutine ellas son interpretadas por ashley burge ella nació el 19 de junio de 1990 ella es una actriz actriz de doblaje cantante y escritora estadounidense ella ha interpretado a muchísimos personajes conocidos de los videojuegos como al hoy en horizon cero down chloe en life is strange la cual por cierto ganó el golden joystick award por ese personaje casey cage en mortal kombat x april o'nil en las tortugas ninjas mutantes en manhattan y muchísimos más personajes de videojuegos además de darle voz a zaza browse en el famoso anime attack on titans seguimos con la fusión con más gemas vistas hasta hoy en día fluorite ella es interpretada por kathleen ann fisher nació el 1 de junio de 1966 en middleburn en virginia del oeste es una cantante estadounidense de los ángeles junto con el compositor ron oa serman con quien se casó forman la banda fisher además de tener un hijo con él además también se la conoce como la cantante de varios éxitos de trance ha trabajado creando la banda sonora de diferentes películas como casper y la mágica wendy sentencia de muerte y las gemelas de sweet valley entre otros la última gema off color rodonite la fusión entre aparentemente una rubí y una perla y can just walk around on the surface like esta gema es interpretada por enuka okuma ella nació el 20 de septiembre de 1976 nació en vancouver columbia británica y es de ascendencia nigeriana ha interpretado a personajes como androide número 18 en dragon ball z ha hecho a jade en la serie animada de shadow raiders entre otros por su papel en rock y blue como tracy nash okuma fue nominada a mejor actuación por actriz en papel de apoyo destacado en una serie dramática en los premios gemini en 2011 también en ese año se casó con un músico llamado joe gasparic y seguimos con las reinas de toda la jerarquía comencemos por diamante amarillo ella es interpretada por la actriz comediante y cantante estadounidense patty lupón ella nació un 21 de abril de 1949 en la ciudad de nueva york es descendiente de italianos de sicilia fue la primera en interpretar a eva perón en la primera versión de broadway del musical evita en 1979 por la que ganó un premio tony en 1980 en 2008 ganó su segundo tony por la interpretación de mama house en la obra musical gipsy en 2011 lupón tuvo una aparición en la serie glili en el último episodio de su segunda temporada titulado nueva york y en el 2013 participó en american horror histórico ven como joan ramsey ha estado nominada a cinco premios y nominaciones de las cuales ha ganado tres en la categoría de mejor reparto la siguiente es la muy confundida y sensible diamante azul a diamante azul la interpreta lisa genigan ella es una cantante irlandesa mejor conocida por haber sido vocalista de damien rice nació el 12 de febrero de 1981 lisa genigan comenzó a cantar como vocalista de damien rice a principios de 2001 apareció en el álbum debut cantando en la mayoría de los temas además también contribuyó con otros álbumes posteriores el 26 de marzo de 2007 también ríeis anunció que su relación profesional con lisa genigan había terminado diciendo que la relación había llegado a su fin en el 2008 ella publicó su primer long play llamados y así el disco fue nominado para álbum del año en los premios mercury consiguiendo el disco de platino en su país natal en el 2011 lanzó su segundo disco llamado passenger con la colaboración de otros músicos reconocidos y el año pasado en agosto de 2016 lanzó su tercer disco de estudio y por último pero no menos importante la última gema mostrada en la serie y mi gema favorita en la realidad de ahí esmeralda es interpretada por shinks monsoon ella es una actriz cantante y drag queen estadounidense ella nació el 18 de septiembre de 1987 ha participado y ganado en la quinta temporada del famoso reality show RuPaul's Drag Race ella es una gran fan del show y ha cantado muchas de las canciones de la serie el 16 de junio de 2015 shink subió un vídeo a su canal de youtube cantando la canción mujer gigante y pidiéndole a rebeca sugar que le permitiera interpretar a algún personaje de la serie actualmente no se sabe cuándo saldrá al aire el episodio en donde esmeralda aparecerá sólo nos queda esperar a que la serie salga del hiatus eterno en el que parece haber entrado y pues nada con esto terminamos el vídeo de hoy espero que les haya gustado mucho si quieren que haga el mismo vídeo pero con las voces en latino no olviden dejar su comentario y su like en el vídeo también recuerden seguirme en todas mis redes sociales estarán todas en la descripción del vídeo nos vemos en otra adiós